hola como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual os explicaré cómo realizar la eliminación de duplicados por celda en r este procedimiento se realiza usualmente cuando vamos a modelar con machín con máxima entropía la idea de este algoritmo que vamos a realizar el día de hoy es eliminar presencias duplicadas por celda una celda es entendida pues como 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 un pixel un pixel que es de cierta resolución que en este caso es de aproximadamente un kilómetro cuadrado y la idea entonces es que si tenemos más de una presencia en cada kilómetro cuadrado es hacer la eliminación respectiva entonces lo que haremos aquí pues es primero que todo cargar a librerías luego de ello lo que hacemos es que con este comando o se se te irá que desde la librería jibb de la herencia que es un repositorio de datos muy grande a nivel mundial sobre presencias descargamos el nombre científico de musa para y saca que es todo lo que es marano y el parámetro es que vamos a descargar únicamente lo que es lo que tiene coordenadas y lo que no tiene problema geo espacial es decir que la coordenada espacial pues si es correcta no tiene ningún problema bajamos tenemos acá un archivo o cc de ira este es un archivo es una tabla que viene del formato darwin core es un formato que se estableció a nivel mundial para llevar registros biológicos se demora un poco una vez ya lo hemos descargado pues baja una nube de puntos de 1.275 datos que tiene pues el nombre un ideal el nombre científico la longitud la latitud bueno una serie de datos lo que hacemos acá entonces es filtrar por país donde solamente queremos los que se localizan en colombia que tenemos cosas en col tenemos el data frame que tiene 707 registros para colombia con este raster de ira lo que hacemos es que vamos a bajar a descargar el límite administrativo a nivel departamental a nivel departamental entonces tenemos allí todos los departamentos de colombia esto lo utilizaremos después para hacer un corte de los datos a su vez necesitamos trabajar con datos ambientales con un raster que es como una máscara que lo que hacemos es que vamos a bajar los datos de colombia de todo de todo el área de la temperatura promedio a resolución de 0.5 que es aproximadamente un kilómetro cuadrado en la longitud de latitud de esta que es más o menos el valle del cauca me baja toda esa ventana ya tenemos tenemos aquí es descargadas 12 layers de temperatura promedio entre enero y diciembre con este raster crop y más lo que hacemos es que vamos a cortar los datos de colombia de todo de toda la ventana que descargó que es bastante grande para únicamente el país de colombia tenemos acá también parte de centroamérica países del caribe sólo queremos colombia hacemos el respectivo corte de los datos ahora lo que hacemos acá es que con este 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 acá en la posición número uno lo multiplicamos por cero para generar una máscara un rango un racer vacío el cual con ese trabajaremos para hacer la eliminación de duplicados por celda que sería un listado de errores vamos y en realidad lo hizo ya hizo el procedimiento simplemente esos errores pues es como un aviso pero hizo el proceso del corte de los datos acá creamos este archivo más con este extract lo que hacemos es que vamos a descargar a obtener cuáles son las las celdas en las cuales se ubican las presencias las presencias están en décima longitud y décima latitud esa es la ubicación tenemos el listado de celdas con esto convertimos eso a celdas a una tabla que contiene pues la coordenada geográfica longitud y acá latitud con este duplicate eliminamos los duplicados cuáles son los archivos que están duplicados los eliminamos x y y aquí tenemos cuando estuvo es que está duplicado cuando es fuerza es que no está duplicado y con este con este tv ldf convertimos eso a una tabla y aquí eliminamos todo lo que sea diferente que en este duplicado con esto entonces tenemos un data frame que es un poco más pequeño que tan solo tiene 56 presencias es decir que de 700 en el rock d o se se col de 707 presencias que eran un principio tan solo nos quedaron 50 y 56 es decir que 5 en 56 píxeles es donde se localiza esta especie en colombia pues según es un registro del tv y acá tenemos pues simplemente es para visualizar los puntos donde están ubicados el banano acá lo que hacemos es simplemente conocer pues cuál es la diferencia entre los primeros datos que estaban sin limpiar y los que ya están limpios siendo duplicado por celda acá tenemos esto que hacemos es sacar la cantidad de departamentos que tiene amazonas tiene 19 para para el dato inicial y cuando hacemos la limpieza apenas tenemos una presencia esto que nos indica que esas 19 presencias de el amazonas estaban ubicadas unas muy cercanas de otras entonces lo que hicimos fue limpiarlo y pues tan solo quedó una presencia como representativa para el amazonas ante que tiene cuatro quedó con tres calas tenía ocho quedó con tres vaupés tenía una sigue sigo con una porque estaba los solas a presencia valle el caucá tenía 486 y quedó con 21 presencias entonces aquí lo que hacemos es limpiar el dato solamente para extraer el nombre científico la longitud y la latitud llegamos a data frame con tan solo sus tres campos y ya con este función web punto cdc lo que hacemos es que escribir nuestros datos nuestra tabla en nuestro espacio de trabajo web punto cdc de final en esta ubicación de que le pongo el nombre 11 clientes punto cdc y que no me guarde los haitís de los de las filas ya que entonces ya tenemos la tabla con los registros de longitud y latitud limpios sin duplicados por celda para colombia utilizando esta función esta librería de gbib librería de raster y pues para la especie de musa paradisiaca espero te haya gustado el vídeo muchas gracias por estar acá recuerda compartir suscribirte me ayudas un montón y tienen muchos más vídeos que estén muy bien chao chao